Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo una vez más al canal. Bueno, pues a petición de uno de vosotros, de Adrián Sánchez, me dio la idea o me hizo la propuesta de que estaría bien un vídeo en el que mostrara todas mis navajas de acero al carbono. Pues aquí están, creo que he traído todas. Puede ser que se me haya quedado alguna olvidada porque tengo navajas desperdicadas por todos sitios, pero bueno, creo que están todas. Entonces, pues nada, en el vídeo voy a hacer un pequeño repaso de cada una de ellas sin extenderme mucho en ninguna. Y luego, pues bueno, dar una valoración, que yo creo que al final es lo interesante de este tipo de vídeos. ¿Qué me parece este tipo de navajas de acero al carbono? ¿Cuál me gusta más? Y todo esto. Entonces, pues bueno, vamos a ir viéndolas. Voy a quitar así unas pocas y a ver si lo puedo hacer del tirón. Bueno, pues para empezar, pues os muestro las payares que tengo. Comunes. Estas las hay en varios tamaños. La común de plástico. Y bueno, pues tengo estos tres tamaños. Esta pequeñita, esta intermedia y esta más grande, que es la última que compré hace unos meses. Después esta, que no sé, yo creo que era modelo pastora o campera, ya no lo recuerdo muy bien. Esta es de madera, de olivo y de fricción. También es en acero al carbono. Y esta navaja, pues que ya la he sacado muchas veces, la payares pedraforca, que es un navajón espectacular. Acer al carbono. Y es una navaja ya más elaborada. Y allá a forros lleva su bloqueo. Bueno, pues esta sería mi navaja de acero al carbono de payares. Luego, pues tengo de la casa JJ Martínez. Si no me equivoco, tengo estas dos. Sí. En carbono. Esta sería una navaja tipología machete. Con su cierre de palanquilla. Y esta, pues que la denominan marinera. Sin punta o punta cortada. Y bueno, el sistema de retención, pues es un pistón. Cachar de plástico con el ancla. Y como veis por la pátina, pues también en acero al carbono. Luego, pues os puedo enseñar estas tres cabriteras. Igual, acero al carbono, navajas sencillas y navajas muy cumplidoras. Estas dos son de Francisco Varencia, de Santa Cruz de Modela. Y esta, esta otra, si os fijáis, pues son muy iguales en tamaño. Hay alguna diferencia en las formas y en los remaches. Esta, no sé de qué artesano es. Carece de cuño. Esta era de mi abuelo. Estaba en su casa. Y un día, pues en un cajón de la cocina la vi, la encontré y me la quedé. Así de sencillo. Mi abuelo ya estaba muy, muy, muy mayor en esa época. Y no la iba a necesitar. Y en ese mismo sentido, pues tengo este machete. No veo muy bien la inscripción. Parece que pone del Fresno. Del Fresno y Santa Cruz. Pues debe ser otra artesana. Esta la compré en una feria, en una feria de pueblo. Había un puesto con un montón de navajas y me traje esta. Pues igual, igual que la de Santa Cruz, de JJ Martínez, perdón, pues otro machetito con su hoja en acero al carbono. Bueno, estas son un poco más robustas que las Payares y tal. Bueno, están bien. Luego, bueno, pues Opinel. Opinel tengo una... Mirad cómo está en acero al carbono. He tenido muchas Opinel. Tengo en inoxidable, tengo como tres o cuatro. Y al carbono solo tengo esta. He tenido alguna más, pero bueno. Bueno, regalada o perdida, ya no sé ni dónde están. Después, pues estas dos japonesas. Estas dos Higo No Kami. Que son en acero al carbono, si no recuerdo mal. Esta dorada la tengo especial cariño porque vino de Japón. Esta estuvo uno de mis amigos en Japón y me la trajo. Y esta pues la compré yo hace años. Y bueno, pues esta es la típica y clásica navaja tradicional japonesa. Que le dan a los niños para que afilen los lápices. Unas navajas que tienen un corte tremendo. Bueno, pues otras dos navajitas que tengo en mi colección en acero al carbono. Y yo pensando que no era yo de acero al carbono. Y al final, haciendo este tipo de vídeos, te das cuenta de lo que hay por ahí guardado. José da Cruz. Otras dos en acero al carbono. Bueno, este es el modelo Marendeira en dos tamaños. Esta la estoy usando mucho. Ha salido en más de un vídeo. Y es una gozada. Este acero, cuando estuve allí, nos dijo Daniel que era el 1060 o 1060. Es una maravilla. Y esta, pues me traje las dos. Esta pequeñita, pues no la estoy dando mucho uso. La verdad, si os fijáis, pues bueno. La virola está todavía brillante. La hoja apenas tiene pátina. Y sin embargo, esta, pues como la estoy usando muchísimo, mirad la virola y mirad la hoja como está. Dos más de acero al carbono. Bueno, portuguesas, José da Cruz. Y bueno, pues luego ya las saco ya así de golpe y las vemos las cuatro juntas. Vamos a ver primero esta, por ser más sencilla. Joker antaño, en acero al carbono. Esta, bueno, pues tiene su vídeo revisión en el canal de hace relativamente poco. Digo relativamente poco, aunque no sé cuándo subiré este vídeo que estoy grabando ahora. Joker antaño. Una navaja sencilla, curranta. Las cachas en fibra. Y luego, pues bueno, esta de Celaya, pastora, que me gusta muchísimo. Esta ya sabéis que tiene anécdota. Tiene un vídeo porque tiene anécdota también. También la estoy usando mucho. Necesita ser un poquito limpiada. La verdad es que estas navajas necesitan su mantenimiento. Luego, pues está esta navaja mallorquina, típico ganivet de pastor mallorquín, de Rogelio García Martorell. También tiene vídeos, pondré enlaces en la descripción. Y esta, pues es una navaja que hicimos una compra conjunta y también en acero al carbono. Veis que todas, o la mayoría, tienen pátina según el uso que hayan tenido. Y por último, os enseño esta maravilla, esta preciosidad del artesano Ramón González Carlos. Esta la he dejado para la última, pues que es la más bonita, la más cara también. Y bueno, pues esta preciosidad de navaja. Que igual, necesita su mantenimiento. Y estas serían, pues, todas mis navajas de acero al carbono. Bueno, como digo, puede que haya alguna Payares más por ahí desperdigada. Reflexiones, conclusiones. La primera, ya la he adelantado antes. No sabía que tenía tantas navajas de acero al carbono. Si es verdad que últimamente me estoy aficionando al acero al carbono. Y compré algunas simplemente por probarlas. Estas dos fueron compradas a puesta por ser en acero al carbono. Bueno, estas dos fueron un poco así como de rebote. Digamos que no pude elegir el acero. Pero no pensaba yo que tenía tantas. Me ha sorprendido al rebuscar en la colección. Sobre todo, estas las tenía un poco, este tipo las tenía un poquillo olvidadas. Este machetito pequeño, no me acordaba casi de él. Este sí, pero de estas pues no recordaba que tenía. Sí, sabía que estaban ahí, pero no. Al final te pones a buscarlas. Y hay un montón de navajas de acero al carbono también en mi colección. Y bueno, pues, reflexiones. Pues igual, necesitan su mantenimiento, su cuidado. Este tipo de acero o de aceros, porque no son todas del mismo acero, aunque son al carbono. Pero bueno, luego hay distintos tipos de acero al carbono. Y la verdad es que a mí me gustan. Me están gustando bastante. Últimamente me estoy aficionando. Y el acero al carbono, pues, tiene sus propiedades. Coge un... Se deja afilar muy bien. Coge muy buenos filos. Y además que todas estas son navajas, exceptuando esta, que quizás sea la más gruesa. Son navajas con hojas muy finitas. Entonces cogen unos filos tremendos. Esta ha cogido un filo tremendo. Y bueno, y las payares estas comunes... Buf, esto es la leche. O sea, el filo que cogen estas hojas es increíble. Y la retención. Asimismo, pues, estas cabriteras, igual, esta que era de mi abuelo, la reafilé. Y corta muchísimo, muchísimo. Son hojas, pues, como digo, finitas. Tendrán... Rondarán entre los 2 y los 3 milímetros. Y son muy cortadoras. Necesitan su mantenimiento. Y en mi caso, otra cosa que os quería comentar, el tema de la pátina. Hay gente, pues, que le hace la pátina forzada con vinagre. Yo eso seguramente se lo hice a estas dos. Y para mí fue un error. Algo hice mal. Pero para mí fue un error. Esta cogió una pátina muy homogénea, muy oscura. Luego había que afilarla, pero... No sé si hundí más la navaja en el vinagre de la cuenta. Y mira, la madera, pues, se enguarrinó. Y aún así, pues, tiene ahí marcas de óxido. Y esta, pues, la tengo en el escritorio. En el típico bote este de bolis y tal. Y la tengo para guarrear, como yo digo, para trastear. Cuando tienes que cortar cartón mucho, tal, pues, uso esta navaja que no le tengo especial cariño por eso. Y esta me ha pasado lo mismo. Esta fue... Pues, sería mi primera para hallar eso. Y la he usado muchísimo. Esta la hice el orificio para la raviza. La he usado muchísimo. Y mirad, al hacerle la pátina, cogí una pátina bastante homogénea. Por aquello de probar a hacer la pátina. Pero igual, creo que la sumergí demasiado. Ahí se ha oxidado el eje. Luego no... Perdió el filo. Cuando hace las pátinas esta forzada pierde el filo. La tuve que reafilar. Esto ha quedado muy... En fin. Incluso se ha... Como que se ha deformado un poquillo. Y esta, pues, la tengo para la misma función que la opiné. Pero bueno, en vez de en la mesa del escritorio. Pues, en una habitacióncita que tengo pequeña. Donde tengo las herramientas y tal. Pues, ahí la tengo metida. Y lo mismo. Cuando tengo que hacer así algún corte guarrindongo. O muchos cortes de lo que sea. Pues, ese es el uso que le doy. Entonces. En mi opinión, el tema de la pátina forzada. Si no lo controláis bien. Yo creo que es mejor una pátina con el uso. Como es el caso de estas dos, por ejemplo. ¿Dónde está? Esta. Estas dos las estoy usando mucho para comer. Y han cogido la pátina. Y esa pátina del uso, pues, ya le protege a la hoja del óxido. Y si no, pues, tened en cuenta de que si no las vais a usar durante mucho tiempo. Y vivís en una zona húmeda o muy húmeda. Pues, untad las hojas con algún tipo de sustancia. Aceite, vaselina, tal. Esta fue la sustituta. Pues, la compré en sustitución a esta. Cuando le hice la pátina a esta, dije. Ya veo. Creo que he estropeado la navaja. Sigue siendo funcional, pero dije. Bueno, creo que he estropeado la navaja. Y me compré esta otra. Pensando yo que era el mismo tamaño. Porque me fue muy bien. Pero no. La nueva es un pelín más grande. Pero bueno. En este tipo de... En este caso, pues, es insignificante. Y estas navajas las uso, pues, como navajas currantas para bricolaje y cosas de estas. Y me da un poco igual que sea más grande o más pequeña. Y bueno, poco más. Poco más que añadir. Que a mí me gusta el acero al carbono. Le estoy cogiendo gusto y me gusta cada vez más. Como veis, tengo más de las que yo pensaba. Navajas o aceros que necesitan sus cuidados, su mantenimiento. Y bueno, pues, que tienen ciertas propiedades o ciertas diferencias con respecto a aceros inoxidables de navajas. Pues, sencillas como pueden ser estas. Esta quizás no, pero bueno. Pues, el acero se deja reafilar muy bien. Coge un filo espectacular. Y aguanta más. En Opinel he comprobado que aguanta más el carbono que el inoxidable. En Payarés también. Y en alguna más. En esta, en este tipo, también. Porque de estas tengo la de JJ Martínez en inoxidable. Y luego la tengo en carbono. Aunque no sea la misma navaja. Y retiene mucho más. Retiene mucho más el filo esta. La tengo aquí. Que esta. Entonces, pues, bueno. Esas son un poco mis opiniones, mis impresiones. Lo de la pátina forzada, en mi caso, fue un error. Y las que más me gustan o las que más uso, pues, Payarés. Payarés me gusta muchísimo. El acero al carbono de Payarés. Muchísimo. Y José da Cruz. Si me tuviera que quedar con alguna, o recomendar, o reponer, o comprar más, pues, Payarés y José da Cruz en acero al carbono, para mí es espectacular. El rendimiento que da. No sé si será el tratamiento, el tipo de acero. Este sé que es un 10-60. El de Payarés no lo sé. No sé si... No lo he mirado allá. No sé cuál es el que usa. No sé si se sabe el acero que usa. No, no. Pero da muy buen rendimiento. Ya os digo. No sé si es el tratamiento térmico o qué. Pero a mí me han dado muy, muy, muy rendimiento. Esta navaja tiene batalla. Y, oye, la reafilas. Y lo que os digo. Coge un filo endemoniado. Y aguanta, aguanta. Que es lo importante. Y está más de lo mismo. Y nada, pues, Adrián, si ves el vídeo, espero que te guste. Que sea un poco lo que tú esperabas o lo que tú pedías. A los demás, pues, espero que os haya gustado. Que os haya entretenido. Estas son un poco mis navajas de acero al carbono. Y estas son mis opiniones y mis impresiones. Esta chiquitilla, pues, al final es que la estoy usando poco y no sé por qué. Porque es una navaja que para ser pequeña es cómoda. A mí me llena bien la mano. Y luego, bueno, si se comporta tan bien como su hermana mayor, que debería ser, pues, una gozada. Será una gozada, pero, no sé. Algún día les llegará su turno y lo mismo me lío a usarla y la pongo tan fea como la otra. Pues nada, amigos, de verdad. Un abrazo enorme. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Mil gracias a todos por estar ahí. Y hasta la próxima. Gracias. Gracias.